¿Por qué quiero dinero si no te tengo en mis planes? Así te oro en el mundo, que a tu cariño igualé Cuidado de quien te enamora, ya me lo guío a mi madre En el amor cuando juega, como en el fuego puede quemarte Y ya va a quemar, y ya va a quemar Por ti, por ti Una vez, con un niño nadie confía Pero si alguien no me respetaba, jugaba conmigo una y otra vez Hasta que un día la dejé, a veces vuelve en el anochecer Me dicen que me echa de menos, pero me hago fuerte y no me amanece Son cositas del amor, son cositas del amor Hoy tú te mueres por mí, mañana por ti muero yo Son cositas del amor, son cositas del amor Hoy tú te mueres por mí, mañana por ti muero yo Y si en batallas lloras, ¿por qué no puedo tenerte? Y es que no nos entendemos, volvemos a lo de antes No juramos a quien más fuerte, son los míos, me comprenden Somos diferentes, entiéndeme A veces se ganan, a veces se pierden A tu corazón, a quien no lo merece Tú sufre por dentro, vieron sus besos Falsas las palabras cuando las recuerdo Pero, como te diré yo, son cositas del amor Son cositas del amor, son cositas del amor Hoy tú te mueres por mí, mañana por ti muero yo Son cositas del amor, son cositas del amor Hoy tú te mueres por mí, mañana por ti muero yo Son cositas del amor, son cositas del amor Hoy tú te mueres por mí, mañana por ti muero yo Son cositas del amor, son cositas del amor Hoy tú te mueres por mí, mañana por ti muero yo